Lucha con la compañera, le gusta a usted, le gusta a usted. Lucha con la compañera, le gusta a usted, le gusta a usted. Hola Gigi, ¿qué mirada tenés con respecto a la movilización de hoy en el marco de la situación política y social actual? Míralo por favor así. Sí, por favor. Bueno, una muestra muy importante del poderío, no sólo de la fuerza de las mujeres y de las diversidades exogenéricas, por los derechos que conquistamos con la marea verde del aborto, pero también en esta época tan terrible que nos toca vivir estas muestras unitarias de unidad en la lucha, en un frente único antimiley que demuestran cuadras y cuadras de columnas sin fin con un objetivo muy específico que es que este ser y sus secuaces nos sigan queriendo decidir sobre nuestros cuerpos. Son muestras importantísimas, vamos a tener que seguir con estas lógicas. Ahora se nos viene el 24 de marzo. Es muy importante también sostener las asambleas barriales de pie y siempre en el marco de las mayores de las unidades. También por otro lado, bueno, específicamente yo milito en una organización de vivienda que se llama Consejerías de Vivienda. Tenemos un pliego de reivindicaciones muy grande, la verdad, para muestra, por decirlo de alguna manera, hay un 58% de los femicidios que se dan en la casa de la víctima o que la víctima comparte con el agresor. Entendemos que la falta de acceso a una solución habitacional, aunque sea de emergencia, tiene directa relación con esta y a su vez denunciamos que el Estado en su totalidad, ya sea desde el Gobierno de la Ciudad como del Gobierno Nacional, tiene miles y miles de espacios que podrían ser habitados por estas compañeras, sus hijes, por la comunidad travesti trans, pero son destinados al negocio y a la especulación inmobiliaria. Con lo cual, sostenemos este nivel de unidad, sostenemos este nivel de masividad, no sólo para decir lo que no queremos, sino también por qué cosas luchamos y para ir por la positiva, por un verdadero cambio de raíz. Muchas gracias. Le gusta a usted, le gusta a usted, y ahora que estamos juntas, y ahora que estamos juntas... ¿Tu nombre? Ema. ¿Qué valor le das a la movilización de hoy frente a la situación política que estamos viviendo, no? Uy, no sé... Digo, el Gobierno de mi ley dice que quiere sacar la ley del aborto, por ejemplo, la ley de despenalización del aborto y eso. Y está bien, que me parece, tipo, copado todo eso, que vengan toda esta gente, toda esta cantidad de mujeres a luchar por sus derechos y por el aborto legal, que es algo que se luchó por mucho tiempo y por fin se logró el año pasado, en adelante el año pasado, y ahora lo quieren sacar de vuelta, ya que fue una lucha bastante grande, que pasó por muchos años y por muchos gobiernos y nunca se aceptó hasta la otra vez, y ahora ya lo quieren sacar y me parece medio... Cualca. Entonces me parece recopado que se una toda esta cantidad de mujeres para luchar por sus derechos y por el aborto legal. Muchas gracias. ¿Tu nombre? Anabela. ¿Qué mirada tenés sobre la movilización de hoy en el marco político y social que estamos viviendo en el país? ¿Qué valor tiene la movilización de hoy? El valor es importantísimo, es salir a la calle, seguir luchando por nuestros derechos y seguir demostrando que estamos acá y que nos tienen que escuchar. El gobierno actual plantea justamente arrancar derechos que han sido ganados con mucho sacrificio. ¿Qué opinás de eso? Es terrible, es muy triste. Por eso es que es importante que salgamos a la calle a defender lo que hemos conquistado. Porque si no, después viene cualquiera como este y de un plomazo nos quiere arrancar lo que tanto nos costó y las vidas de las compañeras que quedaron en el camino. Porque esto, nosotros estamos acá, tenemos voz y podemos decir, hasta acá llegaste mi ley. Pero hay un montón de compañeras que tristemente por la desidia y por el mal desempeño de un montón de políticas públicas que no llegan a los fondos, las compañeras se quedan en el intento. Entonces, es importante defender siempre nuestros derechos. Muchas gracias. ¡El patriarcado se va a caer, se va a caer! ¡Abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer!